¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Oh, 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 oh Conoces mi vida, conoces mis pasos Todos mis días los tienes contados Mis sueños, deseos están en tus manos Mis horas amantas, las ron son las tú Tú eres Señor, el sustento de gracia La fuerza que llevo aquí adentro en el agua Y el sol de justicia que alumbra mi ser Cómo olvidarte si eres mi Dios El Dios de los cielos, el Dios de la tierra El Dios de los mar y de las estrellas El Dios de Israel, el Dios de la ley Te voy a bañar en los siglos, amén Cómo olvidarte, oh si yo soy testigo De tus obras, de tu ayuda, tus milagros, tu poder Cómo olvidarte, oh si yo soy testigo Siempre creer, oh si yo soy testigo Cómo olvidarte si tú eres mi Dios Conoces mi vida, conoces mis pasos Todos mis días los tienes contados Mis sueños, mis deseos están en tus manos Mis flores amargas, la voz del azul Tú eres Señor, el suce en tu de gracia La fuerza que lleva aquí alentro en el mar El sol de justicia que alumbra mi ser Cómo olvidarte si eres mi Dios El Dios de los cielos, el Dios de la tierra El Dios de los mar y de las estrellas El Dios de Israel, el Dios de la ley Y hoy de mañana en los cielos, amén 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 Conoces mi vida, conoces mis pasos Todos mis días los tienes contados Mis sueños, mis deseos están en tus manos Mis horas amargas, las consuelas tú Tú eres Señor, el suce en tu de gracia La fuerza que lleva aquí alentro en el mar El sol de justicia que alumbra mi ser Cómo olvidarte si eres mi Dios El Dios de los cielos, el Dios de la tierra El Dios de los mares y de las estrellas El Dios de Israel, el Dios del ayer De hoy de mañana en los cielos, amén Tú conoces Conoces mi vida, conoces mis pasos Todos mis días los tienes contados Mis sueños, mis deseos están en tus manos Mis horas amargas, las consuelas tú Tú eres Señor, el suce en tu de gracia La fuerza que llevo aquí adentro en el mar El sol de justicia que alumbra mi ser Cómo olvidarte si eres mi Dios Y cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Y cómo olvidarte 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 Cómo olvidarte